Al presidir la primera reunión estatal de funcionarios fiscales 2013, el gobernador Arturo Núñez Jiménez se pronunció por emprender una nueva etapa de coordinación fiscal en la entidad para que los tabasqueños tengan la certeza de que los recursos públicos se apliquen eficaz y transparentemente y fortalecer su progreso. Asimismo, anunció que acudirá ante las instancias nacionales como la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que Tabasco reciba mayores participaciones federales, puesto que luego de los cambios en las fórmulas para la entrega de esos recursos, la entidad no se ha beneficiado. En el marco de la reunión en la que también se instaló la Comisión Estatal de Coordinación Haciendaria, el secretario de Planación y Finanzas, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, informó que Tabasco recibirá en 2013 poco más de $17.405 millones de pesos de participaciones federales según la Ley de Ingreses Local. En ese mismo evento, acompañado de César Rol Ojeda Subieta, secretario de Gobierno, el jefe del Ejecutivo Estatal lamentó que el sector hacendario de Tabasco se encuentre en muy malas condiciones, pues no se aprovecharon los tiempos en que tenía mucho dinero. Ahora, apuntó, tenemos finanzas quebradas, un déficit muy grande y una enorme deuda pública. No podemos negar que el manejo de nuestras finanzas en los últimos años ha sido pésimo y las consecuencias las estamos viviendo no solo en la Administración Estatal, sino en todos los municipios, puntualizó Núñez Jiménez en presencia de los 17 alcaldes que acudieron a la reunión donde se les dio explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos. En ese sentido, se hizo un respetuoso exhorto a los alcaldes a que administren con cuidado los recursos públicos que reciban y evitar en un futuro tengan problemas con la aprobación de sus cuentas públicas. Núñez Jiménez subrayó que en esta nueva etapa el gobierno del estado deberá realizar su parte para hacer bien las cosas a fin de que en un futuro cercano la federación apoye de mejor manera. Pero somos muy optimistas y estoy seguro que saldremos adelante. de este momento tan difícil por el que estamos atravesando. Remarco.